Asociados Náuticos de Quintana Roo también pidió a los candidatos que los favorezcan con el compromiso de impulsar el tianguis náutico, con la intención de involucrar a los ciudadanos en este evento para que conozcan los lineamientos para salir a navegar, o si cuentan con alguna embarcación varada tendrán la oportunidad de deshacerse de ellas, cambiarlas o arreglarlas, para que de esta manera el sector ayude en la reactivación económica del destino. Estamos también pidiendo a los candidatos que nos favorezcan con el compromiso del tianguis náutico. El tianguis náutico, como bien se los hayamos dicho anteriormente, es el hacer un bazar en el cual la población y toda la gente de la localidad conozca lo que es la parte náutica, que conozca cuáles son los lineamientos para poder salir a navegar, que las gentes que no tienen embarcación que puedan tener y obtener a un buen precio una embarcación por primera vez, los que tienen una pequeña que compre una más grande, los que tienen más grande y ya no quieren saber nada de esto, pues que la vendan, gente que tiene muchas refacciones en su casa que las saque a vender, que se hagan trueques, que se hagan negociaciones, intercambios. Entonces realmente hay muchas refacciones y muchas partes de las cuales se quedan estancadas en este medio y es la parte en la que por eso queremos este tianguis náutico, para que realmente se reactive una parte de la economía. Se mencionó que ya están solicitando un campo de fútbol que es muy conocido en la ciudad, ya que este es un lugar que cuenta con un amplio espacio para instalar los módulos de venta de cada empresa y las embarcaciones que estarán exponiendo. Lo del tianguis náutico lo tenemos platicando con la administración actual desde hace más de seis meses, en el cual estamos nosotros solicitando el campo de fútbol de pioneros, que antes era el Atlante, porque sentimos que esa es la parte más céntrica de la ciudad, con un amplio espacio para poder tanto poner los módulos de venta de cada empresa o de cada persona que quiera vender sus productos, como la gama de embarcaciones usadas que se van a exponer en el lugar. El sector espera que el candidato que resulte ganador de las próximas elecciones cumpla con sus compromisos, por lo que tendrá que reunirse con los empresarios para verificar los avances en ciertos temas de interés. Aunque se detalló que durante las reuniones se contó con la asistencia de todos los candidatos a presidencia municipal de Benito Juárez y la mayoría a diputaciones federales. Bueno, la intención es que cumplan y evidenciarlos. Yo creo que ahorita la sociedad ya tiene un poquito más de poder ante nuestros gestores, nuestras autoridades, de poder exigir. Y el hecho de firmar los compromisos es un poquito esa parte de evidencia de que te venís a sentar con nosotros, te dimos el apoyo y realmente lo único que queremos es el compromiso recíproco de cuando se sentaron con nosotros. Esa es la intención de estas firmas. Con todos los candidatos a alcaldes y la mayoría de los diputados, no todos los diputados. Todos los partidos pequeños que realmente no se acercaron, realmente nosotros no buscamos candidatos como tal. Aquí realmente es quien le interesa el gremio, que realmente les interese nuestro sector, es a los que afectamos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.